¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Pokémon Inclement Emerald vs. Log! ¿Qué tal mi gente? Después del episodio del otro día donde empezamos el quinto gimnasio y además tuvimos a Candela, si no lo visteis, os aconsejo que vayáis a verlo porque fue un episodiozo, Pachi lleva 4 de 4, lo dejo ahí, de verdad, os lo dejaremos por aquí por la tarjetita para que vayáis a verlo Gente, llevo 4 líderes, 4 rips y fueron mis únicas rips, yo creo que solo ripé contra los líderes, creo, ¿eh? Sí, 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 sí O sea, creo que sí, espectacular, gente, hoy contra papá me lo tengo que pasar Pero gente, antes de nada, bro, hablé con Jota, antes os tenemos que dar un mensaje, lo voy a decir yo, pero es de parte de los dos, ¿vale? Exacto Mucha gente, bueno, no mucha gente, sino algunas personas nos están diciendo y recomendando que nos miremos el equipo de los líderes el equipo de los combates importantes, que nos preparemos más los combates, no lo vamos a hacer, ¿vale? No vamos a hacer eso porque es un versus, lo que mola es ripear entre los dos, que nos revienten, intentar ayudarnos, jodernos Pero ir a ciega, ripear y pasarlo bien, gente, esto es puro show Si fuera una serie individual, como hicimos del Radical Red o como Jota hizo hace poco el Vault White 2 que sí que te lo tomas más en serio porque quieres ganar, porque tienes vidas o tal y cual, sí Pero nosotros esto lo hacemos para pasarlo bien, si tenemos 200 muertes, pues tenemos 200 muertes y 100 rips Que da igual, gente, que lo que queremos es que nos sorprendan los líderes, los Pokémon que tengan, todo Entonces no nos vamos a mirar los equipos de los líderes, no nos lo pongáis más porque vamos a ir a ciegas A no ser que nos empiecen a ripear todos los combates, entonces ahí ya hablaríamos Pero por ahora vamos a seguir como estamos, si hoy ripeo contra Norman, pues es lo que hay, gente 5 de 5, nada, iba a decir lo mismo que Pachi, que eso al final es una cosa que consensuamos Si los combates contra los gimnasios nos lo pasáramos, o sea, no nos lo consiguiéramos pasar Entre comillas fácil, en plan que nos lo pusieran muy difícil Pero es que al final, si ripeamos a lo mejor nos queda un Pokémon o dos para pasarnos el combate O sea, tampoco es para tanto, no nos están dando tanto Yo contra Candela, tuve mala suerte, porque si llego a tener algo de prioridad, me lo hubiera pasado a lo mejor Y si llego a saber lo del Blaziken, ya no molaría tanto, en verdad, porque no te llevas la sorpresa No sé, yo creo que está bien así, a vosotros os está gustando, a nosotros también A mí me da igual ripear, gente, me ayuda a perder el bloque, perder el cuarto versus consecutivo Contra este mierda de cara de alcaparra, me da igual Bueno, gente, vamos a enseñar el equipo por enseñarlo, porque está todo exactamente igual Por lo menos por mi parte, lo único que hice fue a Sebas quitarle a Nesia, que no lo estábamos utilizando Y ponerle Steel Rock para contra Norman Abriré seguramente con Cameroot y meteré las trampas rocas Y es el único cambio que hice Y nada más, bro, tenemos que entrar y hacer dos o tres combates más Antes de llegar contra Norman Que a saber lo que tiene Yo ese Slaking, bro, era por la derecha, ¿no? Por donde quiera, así que los dos combates Así que... Yo, espérate, que no he dicho nada de mi equipo Yo no he hecho ningún cambio Así que ni os lo enseño Os lo he enseñado ya junto a Pachi No creo que haya hecho ningún zoom, así que bueno, os lo vuelvo a enseñar Pero no he hecho ningún cambio Así que, bro, ¿por dónde quieres que vayas? Vale, aquí tiene recuperación Y... Y en el otro lado... Defensa ¿Qué prefieres? Defensa, recuperación me da puto asco Vale, pues venga, empezamos Vamos por aquí Vale Venga, le hablo Háblale Vamos a ver cómo empieza el primer combate de este episodio Ahí está, obviamente Entonces, Pokémon empieza con Snorlax, bro Espérate, espérate A este le pegas con la defensa, ¿no? O sea, este tiene menos defensa física Por eso, me han timado A ver, le voy a hacer Waterfall ¿Me han timado? Le debería quitar más de mitad, yo creo, ¿eh? Va a tener tambor Ah, eh, maldición, bro Maldición Genial Se sube el ataque y la defensa Perfecto Pero se baja la velocidad, ¿eh? Ah, no Y el baúmica Restos, tendrá restos Ahí está Tiene restos Yo creo que le voy a hacer One Hit Vale, pues voy a sacar a casco Y le voy a hacer Aura Sphere, yo creo Porque está intimidado Pero, ¿vas por el apartado especial? Otra maldición, sí Es que ahora tiene por dos la defensa física, ¿eh? Ah, que se sube el ataque también Claro, claro, claro Bro, eh... Eh, bro, 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 bro A ver, a ver el Body of Lam A ver, Aura Sphere, ¿cuánto le pego? Bueno, eh... Vale, vale, lo mato, lo mato, lo mato Perfecto Joder, yo no me lo cargo ni de coña Me va a meter... Eh, de hecho, tengo que dejar caer otra vez a Flores Flores, amigo mío Flores, lo vas a liberar Es que vas a hacer como el Quack, Ray Lo vas a liberar, bro No, no, porque lo voy a cambiar Solo para joder ¿Quién se va a llevar la hostia? A ver, solo por joder, eh A ver, se la va a llevar Vale, bro, eh... Mil tank Hostia, bro, tú te... Ahora sí Bro, una cosa ¿Tú te acuerdas de una norma que nos pusimos al principio? Sí, pero nadie te acuerda, bro, da igual Nadie será Buah, qué hostia, tío Vale, eh... Flores, Flores No te voy a volver a ver en la vida, tío Qué desgracia Va con resto, está bien, bro Lleva a todos con resto del cabrón A no ser que le hagas un crítico por cuatro Hasta luego, Flores Hasta luego, Flores, amigo Bueno, la verdad es que casco para este gimnasio me viene de locos Porque es lucha cero Y me pegan menos dos los de tipo normal, eh ¿Qué te crees? Que no van a tener... Bro, fur, bro, eh Dios O sea, hay que irle por el lado especial Vale, ahora Spir... Nada, Lucario va volando este combate, la verdad, eh Claro, porque tiene la habilidad Pelaje Recio este Pokémon Ah, claro, claro Y me hace Thunder Wave Me paraliza el cabrón Pero tengo vacuum wave Si no me paralizo lo mato ya Pero con mi suerte me... Lleva restos también, tío Lleva todos los restos A ver, a ver, a ver Ya verá, ya verá el lado, hostia, que me va a pegar, eh Voy en la... Ya verá, bro Hasta luego Y te paralizo Bro, me rapea No puede ser, no puede ser que me rapee, bro Te queda el miltank y el full throw, eh Es que no sé, no sé por qué no le echas a Cresor, la verdad Las cosas como son, pero bueno Joder, qué asco Venga, a ver, Izzyuki con la lluvia Venga, vamos a ver, qué tal Claro, pero el golpe te lo llevas Sí, el golpe me lo llevo Pero este tiene buena defensa Vamos a ver qué ostiendo ¿Cómo te paraliza ahora qué? Si me paraliza, bueno, pues repeo Dios, es que pega mucho, o sea Dios, es que pega mucho ¿Cuántas maldiciones se metió contigo? Uno, uno, uno Uno, pero me mata Me mata, eh, me mata Si no lo aguanta De un Babel Beam A ver No me lo cargo ni de coña Yo creo que sí, eh Con la lluvia, sí ¿Qué potencia tiene? Con la... 80 en este juego, creo O 60, 60 Pero con la lluvia lo matas Bro, confía No confío Vamos, Izzyuki, por favor Por favor No Eh, bro Ripeas Te queda en mí Te queda en mí también, fútbol Bro Bueno, bro Yo te espero Y vamos Hablando De la siguiente sala ¿Vale? Cállate Quisiste tú entrar en defensa, eh Sí, lo sé Lo sé Pero es que lo entendí mal, tío Lo entendí mal Vale, bro Espera un segundo La siguiente es OneHitCow Que no vamos a entrar ahí O Strain ¿Qué es Strain? Ataque, supongo que ataque físico Bueno, eh... Yo espero aquí Sí, espera, espera Pega, matas al Snorlax Perfecto Solo te queda Furfrow Y Miltan Combatido Seguramente Genial A ver Seguramente esto lo veáis a cámara rápida ¿Vale? Bueno, gente Habéis visto a cámara rápida Lo que he quedado de combate No le dieron problemas Pero perdió dos cuerpecitos Contra esta cabrón Qué hija de puta Bueno, voy a ir a curar Y enseguida Nos vemos por aquí Bueno, bro Escojo yo ahora Sí, escoge, escoge Nos la jugamos a OneHit ¿Seguro? ¿Te atreves? Eh, a mí me es igual A ver, eliges tú, bro ¿Te la quieres jugar? No sé Es que OneHit Me parecería injusto Que seguro que van a hacer Danza Espada Y van a ir súper rápidos Y demás, eh Eh, venga, OneHit Joder Madre mía, el deleteador este Este rubio Este rubio me da mucho miedo Venga, yo abro con Yaros otra vez Vale, vamos Qué miedo No se quede crítico, dijo Ah, ah, ah Se voy a meter un crítico Y seguramente tengan los de No, no, creo que se suban con los Explosión, bro Explosión ¿Tú crees? Explosión de una What? Ah, no le puedes bajar el ataque Genial A ver, Waterfall A ver cuánto le quito Yo esto quiero verlo Quiero vivirlo A ver Tambor ¿Es tambor? ¿Lo matas de un golpe tú, no? Sí Vale, yo me lo cargo también Eh, vale, vale, vale Se va a intentar maxear el ataque todos Vale, pues si tiene tambor Va a ser otro Tambor, tambor Por favor, por favor Otro en los lagos Por favor Lo saca, vale Vale Lo saca ¿A quién sacas? Cuidado Con agallas Ah, me lo quita a mí también, eh Cuidado, eh Cuidado Pero, ¿qué hace? A ver, a ver, a ver Vale Vale, eh Va a tener la llama esfera, ¿no? Sí, sí Va a tener agallas Y te lo cargas O sea, se quema Y se mata el solo, ¿no? Que tonto, tío Se prote... Bueno, es que se ha jugado la idea Increíble el one hit que yo, bro Has elegido muy bien De regalo vamos a tener el otro Bueno, espera A ver, el Snorlax, eh Igual tiene explosión No, que va Hostia, ¿lo aguanta con un PS? A ver Fisura Vale, eh Yo me quedo con agallas Porque no me afecta fisura O sea, la fisura no me afecta, ¿no? Eh, me imagino que no Solo aprende fisura, Snorlax Es autodestrucción Sí ¡Que tiene vaya! ¡Que tiene! ¡Ah! Eh, bro Eh, eh Muere, obviamente Obviamente, muere Obviamente, muere Obviamente, muere Obviamente, muere Con autodestrucción Con la gema, bro Bro, bro Este cuerpo debe valer por tres Porque si llegas a sacar a otro Pokémon Te lo manta también No, si saco a Metagross No me lo mata Dios que no ¡Cago ya! Hostia, que loco ¿Es el líder ya? Sí, es el líder Eh, gente Eh, ilegalísimo Bueno, gente Vamos a curar Y volvemos Bueno, gente Ya hemos ido a curar Y, bueno Hemos hablado entre Pachi y yo Y hemos quedado Que vamos a hacer este combate Como os prometimos En el episodio del otro día Eh, vamos adelante Al de Strength Este me da mucho miedo Vamos a este Que en teoría es el de De ataque, ¿no? Sí, es el El de fuerza bruta El de que te va a reventar De un placaje Pues venga Vamos por ahí Y después viene Norman Ya, bro ¿Yo he curado? ¿Yo he curado? Ojalá que no Creo que lo he ido a curar, eh A ver, esta chica Lo que tiene Snorlax ¿Tres Pokémon? Bro, con cuchilladas Y críticos Ah, va a ser rápido Va a ser muy rápido A ver, ¿qué tiene? Tiene Toxic Boost Bro, bro, bro Para envenenarse Para envenenarse No, no Swords Bro, bro, bro Hasta luego, bro Como no te lo cargues Como no te lo cargues Uff Uff Bueno, lo habías intimidado ¿No? Estaba por uno Con el ataque este ¿Cómo se llama? Sí, el ataque de tipo eléctrico Vale, voy a sacar a Draco Porque me va a hacer algo tipo normal No, te va a hacer eléctrico ¿Tú crees? A ver Sí No, no Es en vestida Es lo que tú dices Sí Claro Y ahora saco a Yarados Ah, con recoil Vale, ahora saco a Yarados Lo intimido Y tiene un Porygon detrás, bro Con download, eh Que se sube la velocidad Vale, pero hago one hit Erg Uff Que hijo Vale, ahora me va a hacer otra vez eso Voy a volver a sacar a Draco Y lo vuelvo a intimidar Como te haga, eh Como se huela el cambio A ver, a ver Bro Bro Vale, ahora sí Saco a Atlas Vuelve a estar igual de ataque Me debería hacer Ergway Vale Vale, me quedo Le hago cascada, eh Waterfall A ver A ver En teoría no es muy defensivo este Pokémon, ¿no? Eh, sí ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Fibra Fibra Que se sube El ataque Va a morir otra vez Yarados, tío Yarados, hasta luego, mi bro Va a morir otra vez, bro Y se mata por el recoil Llevan dos, eh Que se matan por el recoil Vale, queda el pórigo Vale, pues voy a sacar a Olmedo Meter pantallas Es que puede aprender Pulse Sí, eso te iba a hacer Dark Pulse A ver Ahí está, se sube El ataque El ataque, cuidado Pero este va por el lado especial Voy a meter la No, no, no No va por el lado Shadow Ball Lo aguantas, ¿verdad? No me pega con Stab No me pega con Stab No me pega con Stab, tío Joder Ah, que tiene el iPod Bumbida esfera Bumbida esfera Vale Me va a hacer Shadow Ball Pero es que nadie es más rápido, tío Joder Y saques, saques, saques Te va a pegar Pulse Ah, voy a sacar a Sebas Ice Beam Te pega neutro Neutro Pero está, está en la pantalla Está en la pantalla Vale No me congeles Vale Eh Air Power Porque tengo la arena esta de mierda La gema Triataque Está en la pantalla No me Eh Con que no me congeles me vale Ni me Bueno Si me quemas me da igual Bueno, no me puedes quemar, claro Vale Dime que lo matas, por favor Te lo cargas, te lo cargas Sí Vale Eh Súper efectivo, bro Eh, bro, bro ¿Por qué le pegafo dos? Es tipo electrico Como este juego Es eléctrico normal seguro Dios Porque si no O fantasma, ¿no? Eh, no, no, no Y será normal fantasma No, no, tendría que ser veneno, cabrón Que no le pega por dos Joder Tierra al fantasma Tierra al fantasma No, bro Te estás equivocando con Gengar Que es de tipo veneno Que te lo esté diciendo yo Gengar, me jodes la vida Pienso que el psíquico Le pega por dos al fantasma Pienso que la tierra Le pega por dos al fantasma Por culpa de Gengar, tío Toda la vida Toda la vida Gente Ahora volvemos Compañeros Estamos frente a nuestro padre Frente a normal Madre mía, que miedo Frente al quinto líder de gimnasio Y, bro ¿Estás preparado para la primera mega de esta serie? Hombre, claro Ah, perfecto Mega Kangaskhan Perfecto Porque es la única mega normal Creo que hay Creo que sí Creo que sí Así que Vale, bueno, bro Lo digo Yo voy a ir con Sebas para meter trampas rocas Y ya vamos viendo Vale Yo Rubex Sacred Sword A saco Venga, vamos Vale ¡Oh, oh, oh! ¡Bro, bro, oh! ¡Qué lodo! ¡Qué lodo! ¿Pero empezamos ya el combate? Ripeo a posta, eh Pero Ah, nos va a dar las tres de este juego Claro De joven, claro Pero no tenemos ninguna Que nos lo podemos poner Pero yo no tengo ninguna, tío Hacemos tratos Si yo no tengo ninguna No podemos Por favor Que tengo la galladita Por favor Yo no tengo Pero yo no tengo la de Herkos, tío Yo sí ¿Y dónde la cogiste? Ah, no, yo no Es que yo no puedo usar ninguna, tío ¿Ninguna, ninguna? Nah, entonces vamos Vamos iguales Vamos iguales Vamos iguales O sea, hasta que los dos podamos No, tío Sí, sí, vale, vale, vale Es que tengo Cinco Pokémon que mega evolucionan Y no tengo ninguna, tío Bueno, bro Da lo mismo Sin megas Vamos a hacerlo más difícil aún Y vamos a pegarnos contra ese mega kangaskan Que nos va a hacer la vida imposible, bro Gente Vamos para allá Todo está dicho Vamos allá I'm so happy Está feliz Esto te va por culo Estoy feliz de abrirte el culito Gente, vamos para allá Contra Norman Quinto líder De Pokémon Inclement Emerald Ahí está En sus seis Pokémon Y obviamente Suelo Suelo Ya me espera Imagen Está claro Bueno, no tengo nada, tío Sí, tiene agallas Tiene agallas, bro No tengo nada A ver cuánto me pega Vale Sin estar quemado Sin estar quemado Mira lo que me quitó Ya me espera Vale, me mata No sé si dejar morir ya a Sebas Yo creo que voy a dejar caer a Aisyuki Mira el brave bird que me va a pegar No, no te mata No te mata Pero es más Es que es más Es rapidísimo el suelo, tío Es lo malo Ya, 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 ya Lo único que puedo hacer Es sacar a Flores Que aguante Buah, pero es que no va a aguantar Ni de coña Tengo que dejar caer a Al A Peliper, tío Nada, yo voy a dejar caer a Sebas ya, eh Sí, yo tengo que dejar caer a Peliper Imagen Va con el bin Ahí va con imagen, bro Perfecto Genial ¿Cómo me cargo yo a este? Eh, bro ¿Cómo nos cargamos a este? Flores Hostia, claro Es que le he quitado Le he quitado la choice Waterfall No, lo matas Aguanta muy poco Claro, es que eres más rápido, tío Es que es injusto Esa puta estrategia de mierda, tío Da igual Déjame vivirla Que va a ser una vez Lino Lino Contra el bot Nada, pero lo mata con fuerte No, que va Que va Que va Que va Que tiene No, no, no Vaya cidra Figgy ¿Qué es eso? Bro Se ha subido toda la vida Bueno, ataque rápido Tengo que hacer Ya No, velocidad extrema, bro Bro Velocidad extrema Me ripea Me ripea todo, ¿verdad? No tengo prioridad No le he puesto Vacuum Wave Eh, menos dos Ah, bueno Lo aguanto Tiene velocidad extrema Ripeo Me está diciendo Que voy a ripear Por la misma Debería llevarlo Con velocidad extrema O con Ahí está Strength Speed Yo creo que te he matado Un golpe Sí, ripeo 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 Ripeo, ripeo O sea Ripeo Ripeo No hay nada que hacer No hay nada que hacer A ver cuando me lo saca a mí Explode, bro Vale, voy a sacar a Atlas Porque este tiene ataques De tipo fuego El hijo de puta Fire Blast Con llamarada, bro Waterfall Bro, ¿qué hago? Espera, espera, espera A ver si lo mato, tío ¡Vamos! ¿Qué hago, tío? Le tengo miedo A ese Linum No puedo hacer nada Contra el Linum Qué impotencia Eso me pasó a mí Con el Blaziken, tío Qué impotencia Bro, Slaking Impotencia Bro, Slaking Al 47 Shadow Cloud Crítico Bro, cago contra el Slaking, tío Vale, me va a hacer un ataque Y después tiene que descansar Igual Jovan Te aguanta un golpe No, que me va a aguantar un golpe, tío No, no, no Que me va a aguantar Que no, que no, que no Que no me va a aguantar nada Va por 4 en ataque Que es imposible O sea, es imposible No aguanta nadie Nadie aguanta, tío Yo menos mal que tengo prioridad En este combate Sí que tengo prioridad A ver, voy a sacar a Draco Para que aguante el golpe Del Slaking Que va a ser Giga Impacto O Body Slam A ver Giga Impacto Mira Como pena Lo aguanta Nah Bro, ripeo Vale, pues a ver si lo ripeo yo Meteor más Vale, Truant Esto dura dos turnos, ¿verdad? O sea, tiene que descansar dos turnos En teoría Ah, que descansa un turno solo Qué bien Ah, que no, que no tiene No tiene ausente Tiene ausente Pero descansa un turno solo Claro, pero siempre Siempre se descansa un turno Siempre, siempre Ahora Sphere Lo mato Debería Si no tengo vacuum wave No, a ver Cómo me cargo yo Al Kangaskhan Esa es la movida O sea, aparte Tuviste mala suerte Porque se quedó a nada De poder hacer tambor ¿Te fijaste? Sí, no, no Pero que lo hace aposta O sea, mira Me vuelve a ripear Me vuelve a ripear A ver, ahí me viene Seguro, ¿verdad? No, Taurus Me vuelve a ripear Taurus Voy a sacar a Aldas Para intimidarlo A ver qué me hace Close combat, ¿vale? Se baja todo Y no me debería quitar mucho Perfecto Bro, con vida esfera Tío Ah, que es más rápido Imagen Aguantas, aguantas Aguantas, aguantas Porque estaba intimidado Y en teoría Debería matarlo Vale Me queda El Linum Y el Kangaskhan Bro, Linum Ahí se viene Me tengo que quedar Porque es que si cambio Se mete el tambor de gratis Waterfall Vale, tambor Te lo cargas No, porque tiene la valla Lo bueno que después Tengo prioridad Ya me va a matar a Atlas Si él es más rápido que tú Streamer speed es más rápido Igualmente Si no te lo cargas Está jodido, eh Es verdad Oh Es verdad, chaval Que stream speed Tiene la máxima prioridad Vale, eh, bro Me queda Kangaskhan Voy a sacar Al A este Meterla Reflejo Intentar meter reflejo Y después sacar a Aldas E intimidarlo Madre mía Mega Kangaskhan, bro Bro, qué guapa La animación, eh Imagen A ver cuánto me pega este Anda Anda Que no me da tiempo Ni de meterla El reflejo, eh Va a ser más rápido que tú Sí Sí, porque este Pokémon Es muy lento Vale, voy a sacar a Aldas Ya para intimidarlo Porque Aldas Está muerto Murió cuatro veces En este gimnasio Saco a Aldas Lo sacrifico Lo intimido Y después me lo hago Con Con el Lucario Ahí está Lo intimidamos Con Crunch Nada, pero te va a quitar Mucho Ah, bueno No, no, a Aldas Lo sacrifico Para intimidar al Kangaskhan Y ahora Con Lucario Con Aura Sphere A ver No me puede matar De un golpe A no sé qué Bueno, como tenga terremoto Verás Ah, que es más rápido Terremoto Está intimidado Está intimidado No te mata Pero me pega dos veces Da igual Da igual, digo Me va a ripar el Kangaskhan En serio Mi única salvación Creo que no es más rápido Con Ale Y pega muchísimo Le meto Close Combat De una, eh Y pega muchísimo Pega muchísimo De lo que Ah, vale Aguanta Está intimidado Ale Aguanta, aguanta Vale, no aguanta Close Combat Por favor Por favor Ale Te lo carga Bro Te lo carga Por favor Mátalo 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 Vamos Gente Me paso un gimnasio Pero con cuatro cuerpos Bro Ese Kangaskhan Estaba loco No, el que está loco Es el hijo de Este Bro Tienes que Te hiciste Lo aguantó, tío Y antes no aguanto Da igual, da igual Nadie Bueno, gente Pequeño corte A ver si hasta se consigue pasar Eso Bueno, gente Mira He hecho cinco intentos Y me lo voy a dejar Es que no puedo más Vale Eh, bro Trato, rápido Eh, yo revivo dos Y tú dos Hostia, que duro Vale, sigue No, espera Yo me tengo que llevar algo Que yo me pase el gym Sí, tú Como en el anterior episodio Tú te revives a tres Y yo a dos Y ya está Pero yo me puedo revivir a uno De esta cajita de aquí, ¿no? Sí, 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 sí Anda Hay aquí un Siki Da igual No tienes para meter la lluvia Instantánea Así que no está tan roto Obviamente a Radom, gente Vale, mira, bro Bro, esto te va a gustar Esto te va a gustar A ver, a ver Release A ver, release A ver, release Y lo he tirado con la King's Rock Para que veas Acabo de tener un orgasmo, bro Nada, seguro que nos venden cositas chidas ahora Sí Vale, pues yo Eh, mato a Yardos Porque obviamente murió 40 veces Claro, y revivo a Draco A Casco Y a Loupune Vale, vale Bueno, gente Vamos a dejar el capítulo por aquí La verdad que Combatazo por parte de Pachi Por mi parte no habéis podido ver mucho Así que nada Y suerte, bro El qué? Tuve suerte con el De matarlo a Linum Si no lo mato con Cascada Escúchame, no has tenido suerte Lo matabas igualmente O sea, Linum no es un Pokémon Que tenga muchas defensas Así que en verdad Has hecho buen combate Así que nada Lo vamos a ir dejando por aquí Eh, creo que nos vemos el lunes Así que No, creo que nos vemos Nos vemos el jueves Sí, nos vemos el jueves con más En el canal de Pachi Recordad que vamos a seguir la aventura Ahora supongo que tocará algún eventito Igual nos tocan Gente, ahora toca ir Desde la ciudad de Mal Desde Malvalón a la derecha Y ahí Siempre Te encuentras con Máximo Pero en este juego Me imagino yo Que era el combate Me parecería raro que no lo quisiera Qué miedo me da ese combate O ese posible combate Así que bueno, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Así que Si habéis llegado hasta aquí Dejadnos un like Una suscripción Y sin mucho más que decir Nos vemos el jueves con más Un saludo Un abrazo Chao, chao